Bienvenidos a un nuevo video Que gusto saludarlos nuevamente El día de ahora El día de ahora nos pusimos bien guapas Miren ve Que sexy anda Siempre va Lo que pasa es que Los mejores trapitos los guardamos Para ocasiones especiales Y esta es una ocasión especial Esta es una ocasión especial Porque este día es un videito Un video sobre Sobre Belleza O cosas que hacemos nosotras las mujeres Es algo Meramente de nosotras Algo debemos de saber Solo que con respecto a algo Que pues le vamos a decir Más adelantito pues Yo no soy mucho ese día Le vamos a decir más adelantito porque No lo han visto en el título ni en la portada No lo han visto en el título 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 El día vamos ahora Vamos a hablar De los outfits Y pues como se dice De como combinarlos Básicamente Ajá Si usted usa Bueno básicamente De hablar de tacones muchachos Con que tipo de tacones podemos Combinar el outfit que andamos ahora Si va porque yo Veo que los tacones son de diferente Algunos que son así delgaditos Hay unos más gruesos Como se le dicen De punta Ajá De punta que es así el taconcito finito Hay otros que el tacón es un poquito más grueso Como cuadradito Y de los que son de plataforma también Ajá Están los de plataforma Más bajitos Más altos Ajá Exactamente Supongo yo a que Digamos Se usa digamos Según el vestuario Y así también el color Porque no cualquier color Le va a quedar Por ejemplo Yo ahorita quedando con Con mi vestido No me voy a poder poner Verdes Unos zapatos verdes Unos zapatos azules Rojos No me los puedo poner Porque me va a ver raro Me va a ver chistoso Lo que si puedo es ponerme Ya sea uno No voy a decir Un color negro De zapatos O puede utilizar Un beige Que son digamos Colores neutros Se podría decir Se puede usar Casi con cualquier otro color Cafecito Cierto que el café Si no mucho me pega con este vestido Cierto Cafecito Un blanco tal vez si Blanco, beige Y negro Ese si Pienso yo Y usted con su vestido Se puede combinar beige Se puede combinar negro Puede utilizar Puede utilizar Creo que dorado Creo que dorado Si Yo pienso que le vería bien Ahora vamos con el tipo de tacón Que tipo de tacón se le vería bien con esto Ajá Ay no se Tal vez uno Uno de tacón algo Algo grueso Pero no plataforma Pero no plataforma Ajá 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 De ahí tal vez unos de puta va Porque no saben muy el toque Para ir al bailonjo ¿Con qué cree usted? Que le veo bien Ajá Digo yo que con unos Digamos que sean del tacónito va Así no Como es un teno grueso va Normal Normal Díganme pues Es de eso no sé Jajaja Saben que muchas Nosotros Ustedes dirán Ay las mujeres Que hay así Nosotras somos mujeres Y no podemos Bueno yo no puedo Hablando en plural Jajaja Y yo no puedo utilizar tacones Me cuesta un montón A veces Fíjense yo los con tacones Y voy viendo el solo Porque si no me caigo Donde voy a poner el pie También que uno Aquí Donde uno vive En verdad no puede utilizar Tacones de punta Porque lo que pasa es que uno Se le Se hunde Se hunde Ajá Se hunde en la de la tierra Porque como no es Digamos Ajá Yo les he contado una pasada Mucha que yo iba contenta Había estrenar mis tacones Iba para un jaripeo Llego unos tacones de puta Mucha Y llego yo Como que no sabía Lo que iba Gran Tucero Allá Tierra Y ay Piedrín Y así de ese Suelto Si usted Y lo peor Que me tocó que estar parada Un buen rato Dios me guarda Yo me hubiera quitado Los zapatos de descalzo Pero estaba más atentos Ay no la verdad No y yo de usar tacones altos No soy mucha tampoco Bueno es que fue la falta De costumbre quizás Yo si uso Pero que sean de tacón bajito No tan alto Y de tenis y sandalias No que No que las Las sandalias Los tacones Le hacen ver como Más elegante Ajá Y con más seguridad Una mujer Solo que pues las mujeres Que no saben Uno O camina todos los guanguas Si O guanguas Si Imagínate para bien Ay tío Yo he visto Yo he visto Sabes que es algo que yo Yo me quedo con esa curiosidad ¿Cómo? Eso es posible va Hay hombres que caminan mejor que una mujer con tacones La verdad Me acuerdo para la graduación de la Ferchi creo que era Este Un Un ¿Cómo le digo? Un ¿Qué? Es el que la llego a ensayar verdad Y entonces le dijo Vaya quiero que vengan con los tacones para que ustedes ya vayan practicando Le dicen Y ay todos quejados Se quedan dolores Ustedes tienen que aprender Le decía Porque La belleza duele Le decía Y el hombre bien cabal Lo manejaba Y andaba bien Así ¿Por qué? Porque uno tiene que tener postura también para caminar con los tacones Ajá Sí porque igual tiene que caminar recto Ajá Guantar todas Sí O sea le quita su estilo Sí Ay no ¿Ha traído algunos tacones? Mira por ahí me encontré unos que tenía perdidos guardados Como yo eso los ocupo digamos No Para una ocasión especial O sea para 15 años Para bonas O para otra cosa Ajá No más o menos Perdidos Normalmente uno en chanclas o con tenis Ajá Sí Y usted Trajo sus chanclas Pues yo también traje uno Uno que yo pienso que por el color me van a quedar bien Y aparte que no son muy altos Entonces no voy a andar cayendo Según yo Entonces Vamos a proceder a unirnos Ay no Morías Ahí está Así la patita es muy amólica Mmm Y ya Ay Dios Ya no me quedan Ay no le quedan Ya no me quedan Me creció la patita Entonces entiendo Ay Dios Ay Dios Uy Uy Ja 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 transparentes abierto Dios mío, lo que le toca es ser uno por ser mujer si si hubiera sido hombre dijera hubiera querido ser mujer pero se puede eso sí ay me tomo la canilla po chicas y eso que hemos empezado si la modelación la modelación y digamos que digamos que casi la mayoría del tiempo usan tacónima ay como Lealán yo he intentado con tacones altos altos y que el pie le anda así como casi de punta yo lo malo es que yo si los dedos de los pies los hago así medio para atrás se me traba se me acarga ay no estamos listos pero no más me los he puesto y ya me duelen las canillas muchas así que nos vamos a parar un momentito para mostrar vamos a hacer un modelaje o sea una mini pasarela para que nos vean como nos vemos el día de hoy así se me miro más alta a mí eso no me gusta usar tacones fíjese porque siento que me miro como muy alta pura pura ya se imaginan como que me tiran las canillas vaya entonces vamos a topar nos vamos a caer los dos ya que caemos la tarjeta ya que caemos la tarjeta ya que caemos la tarjeta ay ay viene que me socan los deditos imagínense caminando ay pero me caigo yo no voy a estar a buchetí a parar si han de doler las canillas estos me gustan por su estilo que son aquí hay mucho ya sentí que me dio un chaco bueno vamos porque me dio mucha opinen como nos vemos bien guapas vamos a caminar igual a Kerr que sales en un tiktok ah jaja 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 ya me imagino ya jaja ay no faltan muchas si nos quieren ver más seguido con tacones dejen en sus comentarios ahí muchachos si para que para que nos tomemos en cuenta tal vez quedamos aclambradas por ahí jaja 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 así es y hay algunos que digamos son de así de plataforma de plataforma pero si pesan jaja porque son digamos el tipo de materiales jaja 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 vamos a poner tacones también digamos esos tacones que andamos ahorita como en que ocasiones los podemos utilizar eso jaja o y jaja pero yo digo que ya al medio baile me lo quitara porque me agotara ya mis piesitos Eso y no pesa mucho O sea no pesa nada Yo pienso que esto lo puedo utilizar Digamos para ir a una boda Un cumpleaños Para ir Porque son bajitos A una reunión Aparte que se combina casi con todo Lo puedo utilizar con pantalón Con cualquiera De ropa digamos que le quede Los de plataforma con que se usa Como estilo Con vestidos Ah no si se usan con pantalones Pero se utilizan digamos Yo lo pego como para ir a la playa Para ir a alguna fiesta en la playa Para ese tipo de eventos Pienso yo que quedan bien Los de plataforma o los de tacón Porque imagínense Llevar estos a la playa Pero obviamente estoy hablando De un evento en la playa No de ir a bañarse a la playa Porque entonces va a quedar enterrada Ajá pues imagínense una boda Allá en la playa Una cena comando No de ir a bañarse a la playa Lo que alegro de usted Por pesa bien No pues yo Nomás una opinión va Ajá pues sí Miren mucha Tiene barbita Bailando anda O sea si dijimos que íbamos a ir al baile Pero todavía no Este es mansito Una vez me asustó uno de esos Fíjate que me andaba así Yo ya he ido al molino Y me empezó a salir un animal Ay dios Ay no Así que ahí estamos Esperando que les haya gustado mucho Nuestro O que hoy en mi mujer hicimos Así es Así que ahí Dejenos Su opinión Y pues Su sugerencia Para nuevos videos Ya saben Así que Cuídense mucho Los le pedimos Con una vueltecita Claro que sí Adiós Cuídense mucho Bye Bye